A casi un mes del inicio del nuevo curso escolar 2021-2022, valenta la recuperación de escuelas que fueron vandalizadas y robadas durante el periodo de aislamiento social, y es que de las 350 que se registraron, solo 15 han podido ser atendidas, según la información proporcionada por el Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo, el IFECRO, afirmó la secretaria de Educación de la entidad, Ana Isabel Vázquez Jiménez. La funcionaria estatal refirió en ese sentido que van despacio debido a que, en muchos casos, se tiene que colocar tuberías y cableado, por lo cual estas acciones tomarán su tiempo. El dato que nos da IFECRO es que hasta el día de hoy lleva un avance de 15 escuelas atendidas, y bueno, van despacio porque hay que poner toda la tubería, todos los cables, entonces pues sí, nos va a llevar un poco más de tiempo. Son estas 300 que todavía están en la lista de espera y que hemos tocado la puerta y se ha hecho un movimiento muy interesante de adoptar una escuela, sobre todo en Playa del Carmen y en la zona norte, la croc se ha puesto también las pilas y entonces vamos a ir avanzando a los mantenimientos menores, pero estamos hablando de que todavía estamos en espera, en la fila, pues, ¿no? El recurso no es mucho, el tiempo todavía es poco, pero estamos trabajando en ello, entonces te diría que todavía nos faltan alrededor de 300 escuelas por darles esta rehabilitación. Señaló que en temas presupuestales se habla de 57 millones de pesos solo para restablecer los servicios de agua, drenaje y electricidad, es decir, en la infraestructura, mientras que se solicitaron otros 11 millones a la Secretaría Estatal de Finanzas para el pago de kits de limpieza, termómetros y cuadernillos, es decir, los insumos. El Instituto de Infraestructura hablaba de una rehabilitación total, nosotros fuimos trabajando con ellos para que se fuera haciendo un ejercicio de priorizar agua, luz y baños sobre las 350 escuelas y algunas otras que si bien no fueron vandalizadas, el año y medio de aislamiento requiere de rehabilitación de ventiladores, de rehabilitación de las llaves, se quedaron ahí sin usar año y medio y entonces, bueno, pues hemos hecho el ejercicio justamente de identificar qué es lo más importante y en este sentido les quiero compartir que contamos con 57 millones disponibles para dotar y restablecer de los servicios de agua potable, sanitarios, lavamanos, energía eléctrica, en las aulas educación básica. Son 14 millones de FAM potenciado y 43 millones de FAM básico. Adicionalmente, la Secretaría de Finanzas hemos solicitado alrededor de 10, 11 millones, 11 millones de pesos para el pago de los kits y de los termómetros y los cuadernillos. Cabe señalar que el IFECRO manifestó tener la intención de que para octubre y diciembre se pueda hacer una entrega importante de las escuelas rehabilitadas. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivisión. Gracias por ver el video.